Salgo del albergue de Santa Marta de Tera y hoy la etapa que voy a hacer es Santa Marta de Tera, Río Negro del Puente unos 27 kilómetros el camino transcurre por la ribera del Tera pasaremos por Camarzana, Calzadilla y Olleros de Tera y por último Villar de Farfón antes de llegar a Río Negro del Puente Mi amigo el coreano ha tenido que quedarse en Santa Marta de Tera a descansar un día y no se sabe si alguno más una tendinitis le ha obligado a parar fuimos al médico ayer a Camarzana y le recomendó eso que estuviese de reposo un par de días por lo menos vamos a ver si tiene suerte y puede emprender camino de nuevo los cuatro peregrinos belgas me dijeron ayer que iban a empezar a caminar a las 8 el Tera a Fuente del Esla ahora mismo la temperatura es de 10 grados pensábamos llegar juntos a Santiago pero así es el camino él marca los ritmos tenemos un Shedimiri que me está calando he tenido que coger el paraguas porque esto va a más ahí está el Tera ahí al fondo Camarzán de Tera por la que no pasamos hay que desviarse para ir allí pasamos al lado de esta cantera Gravera y cruzaremos el río por el puente área recreativa La Barca puente sobre el río Tera ahora vamos por la margen derecha del río Tera ahora pasaremos este canal para ir a Calzadilla por aquí pasaba la vía Augusta que unía Braga y Astorga aquí la ermita de la Virgen de la O o de la Esperanza a su vocación a la Virgen embarazada antes de dar a luz Iglesia Nueva Santa Justa y Rufina seguimos paralelos al canal siguiente población Olleros de Tera a menos de Doque cruzamos al otro lado del canal para entrar en Olleros de Tera Iglesia de San Miguel salimos de Olleros de Tera y ahora hacia la ermita Nuestra Señora de Agavanzá hoy viento en contra la leyenda recoge que la Virgen apareció en un rosal silvestre o agavanzo de ahí Nuestra Señora de Agavanzal después del bocadillo hay que hacer un botón seguimos la marcha vaya hombre sigue el espectáculo tétrico en el rosal silvestre o agavanzo en el bosque 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 del embalse de esta señora de Agavanzal menos de 3 kilómetros seguimos bordeando el embalse estamos en Villar de Farfón iglesia de San Pedro es una pedanía de Río Negro del Puente dentro de la comarca de la Carvallera salimos de Villar de Farfón albergue Río Grot desde Villar de Farfón vamos picando hacia arriba se acabó la cuesta ahora para abajo ahí se ve Río Negro del Puente dos kilómetros y medio y ahora cuesta abajo santuario de la Virgen de la Carvallera antiguo hospital de peregrinos después ha sido hospedería restaurante y ahora es el magnífico albergue de peregrinos me gusta comer menú de peregrino que empezamos con esta degustación ahora un caldo gallego lomo con compota de naranja y ahora continúo hasta Monbuey el día está muy bueno para seguir caminando voy a a intentar llegar un día antes a Santiago de lo que tengo previsto la comida ha sido espectacular 6 kilómetros para llegar a Monbuey y esto en contra parece que voy por la sabana 286 kilómetros 130 metros aquí hay un cruce que no está claro pero este montoncito indica que es por aquí ya falta muy poco costal la ruta aquí descanso hoy a la entrada de Monbuey albergue de peregrinos iglesia parroquial de Santa María de origen románico muy reformada la torre es del siglo XIII